De una canción que me estaba diciendo y yo te gustaba la vida cantando. ¿De quién? Tú te fuiste y te volviste... No, bueno. No sé qué, M. Dijo una dieta de la tele. No, tía termo, ¿sabes qué? No te digo así. Entonces yo le dije, últimamente le está faltando mucho el respeto a la mariquita linda. Tía termo. Mira, y me dijo, y me dijo, y me dijo, mire, mire, espere, espere, espere. Y me dijo, no le voy a decir porque ella me resentía, así como es, ni me va a andar hablando. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Lavi me dijo, Lavi, Lavi me dijo, Lavi me dijo un día, yo a mi día termo, yo no le digo tía, yo a él me le digo. Cuando se me salió la locura le digo tía, me dijo porque yo con ella nos quedamos criados como hermana. Le falta el respeto. No, 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 no. Si a ti termo. Mírele. Se cree que me dolió, ¿eh? Se equivocó. Sabes que yo no te respeto porque nos criamos como... Ven, ven, que así me lo dijo, así me lo dijo. Lo acepto, lo acepto. Tiene cara de decírmelo así en mi carota que no tiene. Que no, que, que no me respeta. Que no le va a tener nunca respeto jamás en la vida. Que no, ¿qué? Vaya, la Jocelyn dijo. Que no, ¿qué? Ah, ¿qué dijo? Ella dijo, ella le dijo prieta, yo no. ¿Quién dijo prieta? Usted. Usted. Que yo soy, yo nada más estoy corriendo la voz. Yo nunca. Vaya, no voy aquí, me voy. Espere de dos personas a quien yo amo mucho. Sí. Yo solo le estoy contando para que abra ya los ojos. Pero, madre, y salga de esa familia. Pero no fueron dos años, pero la Jocelyn dijo la Jocelyn. Sí, le trató viendo de pies a cabeza. No, la Jocelyn. Y se puso a chutar y dijo a la Jocelyn que todavía le dije grosera. Y dijo, es que mi tía sí es pasmadita. Venme. Es que lo que no me gusta decirle la verdad no se lo digo a cada rato. Ah, pues dígale, dígale la verdad. No, yo le digo pasmadita yo a cada rato no le digo así. Oiga, ¿qué le dio a entender a la Jocelyn? Porque aunque ella no me respete, yo sí la respeto. Pero mira, pero allí dijo mucho ya. También le dice dientes de viejita. Ah, sí. A mis espaldas. Jocelyn. No, a sus dientes. No, a sus dientes. Jocelyn, sos mala. No, porque no la voy a entender así. Es que yo tengo sentimientos, no como usted que es un témpano de hielo. Te colota de rango. Es verdad, es verdad. Sinceramente, ya no se calmió. Recojan a Nissan. Pues conmigo, pero con otro sí, ¿verdad? ¡No! Ambas se han dicho brutitas. Es cierto. No. Es cierto, conmigo ya no es bien. La niña de mis ojos. ¡Sí! ¡Sí! A mí me olvida eso. Vos que ya no me olvida. Estás olvidando todo. María, mireme. Antes de que entraran al canal, era otra persona con ustedes. Definitivamente. Para que vean que la gente sí cambia cuando tiene pisto. ¡Sí! Bueno, ¿por qué anda un teléfono caro? ¡Sí! Y la de él me deseó una rifa en el teléfono. ¡Sí! Y la de él me monta el teléfono. Eso molestaba la señora. Eso no era. Eso no era porque la de él me darme en una cama y salió a mi Fátima. Pero porque ella nos exigió que quería dormir sola. Es cierto, la excluyen. Yo no fui con la Fátima porque ella dijo... Y la dejó sola a su tía. Sí. ¿Quién te exigió? Siempre sirvió a la Fátima. Yo no le he preferido. ¿Y sabe por qué dijo? Porque dice que si dormía con usted a la media vuelta le asustaba a mí. ¡Sí! Es cierto. ¡Sí! No, yo a ella. Yo a ella. Vaya, es que a la yo salí medio molestando porque yo no le dije a ti a ti. Yo le dije... Este... Esto es una gran falta de respeto primero. Yo le dije... Segundo. Tú te fuiste y yo me puse más M. Dije, era la delmi. Vaya, eso fue nada más. La delmi. No dolió más que nada. Nada que mi tía, la más linda del mundo. Eso me dolió más que mi hijera Pásima. Es por el vínculo que se ha formado entre ellas. Ya muchos reyes. Porque fíjate que yo tenía unos... Tengo... Tenía, dije... Unos tíos. No te digo preta menos. Pero yo les decía de voz, no les decía tíos. Les decía el nombre. Amigo. Porque prácticamente éramos casi de la misma edad. No de la misma edad, pero... Tía Milka. Tía Milka. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Tío, es hermoso. ¿Y por qué le ha mandado este tío? ¿Cómo está bien? Yo también le he mandado este tío. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está moto arruinada? Bicha, oiga. Acuerden que usted lo ocupaba cuando estaba aquí. Ahora mándeme. En conclusión... ¿Y vos por qué hablas con Rubén? Mentira. Ah, sí, a la Dayana le estaba... Sí, sí, aquí a Rubén. La Dayana fue el hermano de la Delmi. Cuñadas, mirá, mirá. Con razón, o lo hacían en cuarto. O los secretitos. Que conce que de ahí ha salido a decir que el hermano... Vaya, pues mira. Digamos, esos son temas bien personales. ¿Y por qué Rubén se los comunica a la Dayana? Con razón, un día la Dayana dijo, cuñada, no, dijo Dayana. Acéptalo, acéptalo. Pero oiga lo que dijo la Dayana. No, hermano, ni la Dayana ni escuchó. No, nunca le dieron mi carta a Rubén. Espérate, Dayana, vos ni escuchaste lo que dijo la Dayana. Alejate de esas malas vibras, hermano. Qué poca. No, porque... Qué poca cuñada. La verdad es que... La verdad. No lo quisiste. Ustedes no le dieron mi carta y él no me correspondió. Y por qué ahora que está allá, ya te interesa otra vez. Siempre hemos recordado eso, ¿verdad? No, no, no. O sea que siempre... No, 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 era broma. Recuerda. O sea que la Dayana siempre lo recuerda. Tiene miedo la Dayana. No, 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 yo no tengo contacto con él. Desde que quiero ver. Oiga. Desde ayer, verdad. Era muy perseguido. Nunca tuvimos contacto así por teléfono, nunca. Ah, pero sin manual. La última vez que lo vi a Rubén fue una vez que la llegó a dejar a la casa, ¿te acuerdas? A mí. Ah, la vez que le quedaron una nata afuera, ¿qué? ¡Sí! No, pero bien se escucha cuando fue la última. ¡Ah! ¡Sí! Y me acuerdo porque el bicho se fue y ya después ya no lo volvimos a ver por eso. Le decía. ¡Ay, qué lindo tío Rubén le decía! ¡Qué chabrosa! ¡Sí! Y la Gaby, ¿sabe mucho? La Gaby, enfocala. Contándote. Nos llevaba comida. No, una vez que le llevó comida a la de él, le dijo. ¡Ay, tan lindo tío Rubén, pero con la de él, me le dijo. Y ya me hacía darle a la ballana. ¡Ay! O sea, que le mandaba comida con la de él. Mira, aquí está el bicho, no llega el martes. ¡Ay, la ballana ya! ¡Palmó! Mira, la cosa está en que ahorita vamos a darnos cuenta porque la de él y solo en el cuarto de estas bichas partaba. O sea, la pega pega era porque ahí tenía la mía. Los recaditos. Con la de él. Tenía que hacerle ahí el empujo. ¡Ay! Pero bueno, estaba aquí, hay que estar allá. No, 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 no me conviene. Viste el día que mi tío Rubén se fue, fue que choqué con el panadero. Ah, iba a pensar en él. Ah, pues no, fue culpa de él, que usted iba con ese panadero. Tío Rubén, sí, en este video. Yo le dije, tío Rubén, vení, lo llame al patio. Y estaba ahí un poco llorando. Un poco llorando. Y le dije, mirá, le me caí. ¿Y usted ya sabía que él se iba a ir? Sí, y yo le voy a pedirme a ir, porque después no íbamos a rodillas. Entonces yo le dije, mirá, pero yo no le voy a decir a nadie de la casa, porque ya tiene la preocupación que usted va a ir. Y más que me somate, pues, a nadie. Entonces yo le dije, no le vayas a decir. Y te golpeaste, que amor, y un poco pelar. Y así, juez, por eso. Se me peló la chácara. Pero las de Javier son horribles. Usted sintió muy suerte cuando se fue a su hermano. Lloró usted cuando se fue a su hermano. Ustedes la vieran, vi. Yo no lloré cuando se fue a su hermano. Y llora uno, pues. Yo sí la vi. Yo no lloré cuando se fue a la Heidi. Ay, no lloré cuando se fue a la Heidi. Y hoy viene, pide para la casa. Yo me he hecho bien todo el mundo. Y eso no mantiene. No, es que el problema fue que mi madre, yo sabía que se iba a quedar muy mal. Y de qué me iba a servir estar chillando yo en la casa y mi mami, mi madre todavía viéndome chillar, a mí peor iba a ser. Entonces yo cuando ella ya se iba a ir, solo la abracé, y la abracé así, y le dije que te vaya bien. Contacto. Pero juegándote a la partada. Te amo mucho. Y ya no le seguí hablando porque me empezaba a quebrantar la voz. Y hoy no está quebranta pidiéndole. Me da algo de vergüenza. Dígame quebranta porque quiero decir lo de lo viado. La verdad es que aquí vi unos comentarios que decían que yo estaba mantenida por la Heidi. No. Y la queso, sí. Pues sí, quiero ser una mantenida. Señoras, mira, mantenida. Pues tío, yo vi este, yo vi un meme que decía, yo escribí una de mis tíos. Hola tíos, ¿cómo estás? Y dale un like, ¿cómo andas? Qué bueno que te vienes, tíos. Tíos, si ves este video, yo no le voy a pedir. O cuando yo le escribía a mi, yo le escribía a mi papá y yo le escribía antes, para cuando estaba pasmada. Más. Más de mucho. Cuando estaba pasmada, ya estaba chiquita. Ahora le escribía. Y le decía, este, que sé cómo estaba. Y me empezaba a decir que estaban muriendo, que no sé qué, que tenía que pagar, no sé qué. Y yo le estaba preguntando cómo estaba, no lo que tenía que pagar. Yo le quería saber si me podían mandar. Mi tío comía abajo de la mesa y con un tomate. Pobrecito. Bye, bicha. Entonces nosotros vamos a terminar aquí esta serie. Gracias a todos los que nos acompañaron. Esperen la otra serie que viene, porque va a estar muy interesante. Así que nosotros terminamos la serie, como siempre, diciendo... ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Chicas!